Tu juego, tu juego alegre, da la impresión de que tu tienes ese uniforme rojo hace mucho, es un asunto de la forma de jugar. Bueno, yo nunca he cambiado mi forma de jugar, yo soy pelotero que, o sea, juego con quien juegue, esa es mi forma de jugar, pienso que es algo que me ha ayudado en mi carrera y algo que yo no pienso cambiar, esté donde esté y juegue con quien juegue. El cariño del público aquí con el escogido, ¿cómo lo has sentido? Muy bien, muy bien, ya me siento en familia, o sea, los primeros días está un poquito extraño, entiendes, como equipo nuevo, ya que estaba acostumbrado a los fanaticados de las romanas, pero, o sea, a mí me han dado una buena bienvenida y yo estoy aquí para ayudar y tratar de fortalecer el equipo. ¿Cambia sustancialmente la situación del standing ahora a uno del segundo? Bueno, sabes que, o sea, no es como tú empieces, es como tú termines, yo pienso que si seguimos jugando de esa forma que hemos jugado la pelota, como anoche, anoche, anoche fue jugado para mí, para mí sumamente importante, ya que, o sea, nos abrió el camino a que nosotros podíamos hacer carrera en cualquier situación del juego. O sea, ese intento de regreso le dijo, podemos hacerlo, le subió el ánimo. Claro, claro, yo pienso que esa fue una de las partes primordiales.